Recuerdo un puente Soles y lunas, a solas con tu espectro Por donde nunca pasa nada Cuando te veo, más me ciego Cuando eres un río, más me prendo fuego Cuando te extraño, más me alejo Cuando más me acerco, vos ya no estás queriendo Buscando un bosque ilógico A seguir tu rastro Como si fuera un lobo este pario Llegar al limbo, cóspito Por besar tu espejo Cruzar tu puerta, solitario Cuando te veo, más me ciego Cuando eres un río, más me prendo fuego Cuando te extraño, más me alejo Cuando más me acerco, ya no me estás sintiendo Oh, 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 oh ¡Gracias!